El sistema Braille se ha vuelto una herramienta fundamental para docentes que tienen en sus aulas de clase estudiantes ciegos, explica Jael Monge, secretaria de la Junta Directiva Nacional de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Con relación a los años anteriores, creemos que ha sido un avance muy significativo, porque los niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad visual que están integrados en la escuela continúan con su proceso formativo. A pesar del contexto de la pandemia, pues no hemos tenido información de que haya una diserción educativa significativa. Estamos avanzando, recientemente tuvimos un proceso formativo con docentes que están egresando de las escuelas normales y ahí ellos aprendieron a utilizar la comunicación principalmente con los niños con discapacidad visual, pero para ellos aprendieron lo que es el sistema Braille. Y yo creo que eso es un paso muy grande que hemos venido dando en el tema de la discapacidad, porque si los docentes tienen las herramientas principales para atender a los niños, creo que ahí van a tener una educación con calidad y calidez. Realmente se está promoviendo, ¿verdad?, actividades formativas para que las personas ciegas aprendan el sistema Braille, pero continuamos trabajando en ello porque creo que hace falta fortalecer esa parte. Monge dijo que se está promoviendo actividades para que las personas ciegas aprendan el sistema Braille. Lo que se está promoviendo es que los docentes tengan los conocimientos, ¿verdad?, porque sabemos que el sistema Braille es el sistema prácticamente de comunicación entre el docente y el alumno. Entonces se promueve que los docentes tengan los conocimientos básicos para que haya una verdadera interacción con los niños, pero si los demás estudiantes que no tienen discapacidad logran adquirir estos conocimientos, pues también es de gran ayuda. El sistema de lenguaje Braille es el principal medio de comunicación de una persona con discapacidad visual profunda. Noticias 12, Darlen Tellez.